El tatuaje reconstructivo permite reformar y enmendar tanto las partes del cuerpo que han sido dañadas como las alteraciones de nacimiento. Por su parte, la modificación corporal es la alteración permanente o parcial del cuerpo humano por motivos simbólicos, estéticos, religiosos o culturales. Hoy hacemos foco en estas prácticas que también se realizan en nuestra ciudad. El tatuaje reconstructivo consiste en realizar este tatuaje sobre algo que ya no está en nuestra piel, por ejemplo cejas, hacer delineados, pezones, después de haber hecho una cirugía de mastectomía, también se puede realizar todo ese tipo de cosas. ¿Y son tatuajes por lo general que llevan mucho tiempo, que son más privados, dolorosos? ¿Cuáles son las características de estos tatuajes? La característica del tatuaje, sí, no lleva mucho tiempo, es simple el trabajo, es privado también, es por eso que generalmente no se publica, no publicamos mucho material sobre el tema. Por ejemplo, en las cejas, en las salpicaduras de agua caliente o en los labios. ¿En labios qué se hace por lo general? También se hace micropigmentación. Ah, perfecto. Y contame también, aparte de estos tatuajes, también haces modificaciones corporales, ¿en qué consiste eso? La modificación corporal consiste justamente, como dice la palabra, en modificar el cuerpo a gusto y placer de la persona que lo desee. Orejas en punta, ¿sí? Se puede poner implante subdérmico también, se puede hacer corte de lengua, la lengua bífida. ¿Y quién solicita, por ejemplo, ese tipo de intervención? No sé cómo llamarle. ¿Por qué? Se puede decir que la gente que está medio loquita, pero son personas con un gusto diferente, ¿sí? Que en realidad en todo el ámbito de los tatuadores tenemos ese gusto todos, ¿sí? Pero tenemos que tener más centrado todo lo que queremos para futuro, digamos. Si yo me gustaría verme como X personaje o algo, lo puedo llegar a hacer. Bueno, Mario, contame, vos sos tatuador y modificador y aparte te has hecho de todo, ¿no cierto? Sí, me hice un par de modificaciones hace bastante, un par de años ya, por cierto. A ver, podemos mostrar, vamos a tratar de hacer un primer plano en los ojos y contame bien cuál es la modificación que te hiciste. Lo de los ojos se llama Ayerbal, o sea, se pigmentan lo que es el globo ocular, la esfera blanca, se le pigmenta del color que uno quiera. ¿Cuánto tiempo están trabajando sobre tus ojos? Y después, por supuesto, tengo que preguntarlo si la visión es totalmente normal. El tiempo para tatuarlo es rápido porque son dos pinchazos nomás que se hacen por ojo. O sea, no es como un tatuaje común, como máquina. Se usa una aguja fina, una turreculina, alguna aguja fina. Se deposita una gotita de pigmento. Y ahí se dispersa. Claro. Sobre la esclerotis y el globo ocular y mediante unos masajes se desprende la esclerotis y se tiñe todo lo blanco. ¿Ves perfecto todo lo blanco? O sea, desde el primer momento hasta ahora, nunca perdí visión, o sea, nunca me modificó nada. ¿Qué otra modificación corporal tenés? ¿Nos podés mostrar? Implante subdérmico. Implante subdérmico, un trébol. Un trébol. ¿Cómo es esto? ¿En qué consiste? Se hace un bolsillo, se despega lo que es la piel, se introduce la pieza, sacando todo lo que es aire, se hace sutura y mediante antibiótico y calmante, cura. No termina ahí. Tenemos también lengua, ¿o no? Tengo un tongue split, una lengua bífida. Y contame esto, ¿por qué? ¿Quién te lo hizo? ¿Cuánto tiempo duró? La operación, más o menos, unos 40 minutos, una hora demoró. Se hace un corte con un bisturí y se va suturando. Lo mismo, antibiótico y calmante. Bueno, el tema de la lengua sigue medio incómodo los primeros tres días porque no puede comer comida picante, salada, caliente, base líquido, muchas cosas frías porque se inflama la lengua, pero después de la semana, normal. ¿Y qué más te gustaría hacerte, Ponele? ¿Qué más? ¿O terminan acá las intervenciones? Nada, me quiero terminar el brazo, ponerme más implante, ponerme unos trasdermal en la cabeza. ¿Qué es eso? Son como este aro, pero más grande. ¿En la cabeza? Sí, así en puntas, como una cresta. Ah, ¿y no va a ser incómodo para dormir? No, porque son las roscas, se sacan las roscas. No, porque son las roscas, se sacan las roscas, se sacan las roscas.